El padre Dorian Rocha, presbítero de la Iglesia Inmaculada a la Concepción de Valledupar, denunció presunta extorsión por parte de un medio de comunicación que maneja información contra él. Bueno, esta semana recibí a un medio en el que prácticamente decían que iban a publicar algo, que proponía cuál era mi reacción frente a este tema, porque yo lo iba a publicar. Yo sí dije claramente no accedo a ninguna pretensión, igual lo que tengan que hacer, háganlo. Y bueno, eso fue lo que ayer le pedí a los fieles que oraran, porque estaba siendo víctima de una extorsión por un medio, de lo cual reservo por prudencia a que nosotros cada día estamos llamados a construir una nueva civilización, la civilización del amor, la civilización de la paz. Y que cualquier información fuera de contexto, cualquier situación que no sea veraz, hace mucho daño a todo lo que nosotros hemos venido construyendo en nuestra diócesis, a todos los lugares donde hemos estado llegando, generando promoción humana desde el Evangelio. Y sobre todo que en este tiempo es un tiempo de mucha sensibilidad religiosa, de mucha sensibilidad espiritual, donde la gente viene golpeada por dos años, que no podía realizar su Semana Santa con todos los eventos, con todos los actos, con todas las celebraciones litúrgicas, como este año se viene realizando. Y lo hemos visto en la respuesta del Viacrucis por la Vida, de la Semana Santa, que arrancamos ya con el Domingo de Ramos, y ayer lunes la respuesta de miles de fieles congregados en torno a su patrono, a Santo Exiomo, que lo que debemos buscar es animar en la fe y en la esperanza, no buscar cómo destruir a un pueblo, no buscar cómo hacerle daño a la fe de unos fieles. Entonces, ese es el llamado, la conversión, que uno tiene que no solo pensar en alguien a quien de pronto tengo algo, sino el impacto que causo negativo a tantas personas y a tantos hermanos. Espero en Dios, eso sí lo tengo la plena certeza. He estado con una palabra que la expresó San Juan Bosco y que también la dijo Oscar Bulli, dijo, no hay un solo santo que no tenga su pasado y no hay un solo pecador que no tenga la oportunidad de ser santo. No hay un solo pecador que no tenga esperanza de llegar a la santidad. A eso me sostengo. Y bueno, aquí estaremos prestos en oración y confiando en Dios. Padre, ¿qué clase de información se refería a la persona que lo abordó usted en días pasados? ¿A qué se refería él? Al tema de una relación con mujeres. Eso era lo que decía, que había mantenido alguna relación. Yo le pregunté, bueno, si es un delito, pues tienen que denunciarlo. No, es que no es un delito. Es una denuncia. Pero a la curia nunca ha llegado ninguna mujer. Ni a nosotros se me ha acercado ninguna mujer a decirme, usted tuvo esto conmigo, tú hiciste esto. Nunca nosotros no hemos recibido. Yo es primera vez que me veo inmiscuido en una cuestión de esta. Eso sí, lo dejo claro. Nunca, hasta ahora, a pesar de mi misión, que es una misión pública por todo el manejo de los medios y las redes que se están dando a través, después de este tema de la pandemia, nunca he recibido una acusación, ni nada, ni un escrito, ni una llamada, ni un mensaje, bajo ninguna índole. Yo quedé frío cuando me dijeron esto. Pero bueno, ahí vamos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.